En los Juegos Olímpicos de invierno, en prioridad torea un argentino que decide en Canadá, prepárense para revertirse a cargo del primer puesto en serio, caballero. ¿Está todo listo? A cargo de Ejenes, Margarino. Margarino. En el primer puesto en serio, caballero, que es el que cierra la noche de hoy. Salud feliz, rom para todos. Música maestro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!